Comienza hoy una nueva temporada del Ballet Estable del Teatro Colón y lo hará con un clásico, en este caso con Giselle. Serán 10 funciones a cargo de, con la dirección o coreografiada por Gustavo Mollaholi, bajo la dirección de Manuel Covez, al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Una producción además que marcará la despedida de la primera bailarina Nadia Musica. Estuvimos hablando con Juan Pablo Ledo, primer bailarín del Colón, que va a formar parte de esta producción de Giselle, no solamente sobre este inicio de temporada y lo que significa volver a calentar motores, sino también con un tema recurrente en el tema de los bailarines que tiene que ver con su sistema jubilatorio, un sistema jubilatorio que no los está comprendiendo y de ahí su lucha. Compartimos ahora este testimonio. Estoy estrenando nuevamente, así que para mí bailar tantas funciones es un orgullo que me vuelvan a elegir, porque esto realmente fue una elección de los directores nuevos, Mario Galici, de la gente que confía en que uno pueda hacer este acto artístico de la mejor manera. Y lo más difícil de este tipo de ballet es que nosotros tenemos que tratar de levitar, sostener a la bailarina lo más que se pueda, porque es un espíritu y por supuesto en el segundo acto te hablo, esta contradicción entre el mundo terrenal y el mundo espiritual se tiene que ver, por eso para nosotros es difícil. Los saltos que me tocan hacer a mí y la parte técnica de ballet tiene que ser muy en tono ascendente, digamos. Es un romanticismo donde las formas son más redondeadas, donde no pareciera que costara bailar, donde sostener a bailarinas como si nada, pero sin embargo está toda la fuerza puesta ahí. Nosotros desde el año 90 que perdimos esa jubilación especial, para la gente que no entiende, nosotros tenemos una carrera que comienza desde los 7, 8, 9, 10 años, no es que comenzamos a los 18 a trabajar. Y la verdad que el cuerpo a una edad, hay gente que les tira, como en mi caso 40, 41, 42, hay otros que ya no pueden llegar y hay una ley que teníamos, que era 20 años de servicio, 40 años de edad, promedio. Esto no lo tenemos desde el año 90, 92 con Menem, que se arrancó todo y perdimos esa caja especial previsional. Estamos trabajando y luchando para que esto se vea, esto no se trató antes, se está tratando ahora, así que necesitamos realmente que el teatro al menos nos cuide, a los artistas porque necesitamos esto, nosotros vamos a dar lo mejor nosotros, pero que el teatro realmente esté poniendo lo que tiene que poner, yo creo que se va a conseguir.